Diego Guauque continúa con su lucha contra el cáncer desde que confirmó públicamente que fue diagnosticado con lehomiosarcoma. La primera vez que me dijeron ecografía, inmediatamente uno piensa en una masa o en un tumor y que posiblemente eso termine en cáncer. Igual yo lo veía lejano, pero poco a poco te vas acercando a esa palabra, contó. La cirugía no fue tan exitosa como me la habían planteado, incluso reveló que después del procedimiento quirúrgico de 10 horas, se le preguntó al médico que cómo había salido y le respondió, no tan bien como creíamos. No pudimos sacar el tumor porque está pegado a otros órganos. Mucha fortaleza y que se encomiende a Dios que es el único que lo puede sanar, ánimo, guerrero, con toda. Esto fue todo por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado, si fue así, déjanos saber en los comentarios, ¿qué opinas de este luchador? No olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video.